Buenas tardes Sol, muy buenas tardes a todo el equipo de Canal 2 y por supuesto a todos los televidentes, radioescuchas. Aquí estamos, bien como lo marcabas, desde el estudio central de Recuerdos FM para llevarles toda la información de Frailio y Betra. Flavio, contanos, bueno, un poco lo que decimos siempre y lo que venía anunciando. Creo que por más que uno quiera contar diferentes noticias sociales y demás, el tema de todos los días, nuestro de todos los días, es lamentablemente el tema de COVID infectados, pero a raíz de todo eso también la esperanza que llega con el tema vacunación y dosis, que también es uno de los temas más recurrentes que tenemos acá en el noticiero y calculo que a vos en Mañana con Todos te debe pasar lo mismo. Así es, lamentablemente uno quisiera hablar de otros temas, pero el COVID se lleva todo puesto dentro de la agenda informativa, periodística, dentro de la realidad de cada uno de los vecinos y vecinas, y en este caso enfocándonos aquí en la ciudad de Frailio y Betra. Bueno, por ejemplo, ayer el último reporte epidemiológico que dio a conocer el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, dio a conocer que Frailio y Betra tuvo 11 nuevos casos de COVID-19, viene siempre dentro de estos números, diariamente conociéndose la ciudad en nuevos positivos o con los reportes que se conocen una vez ingresada a la noche. Y ayer la triste noticia oficializada a través de justamente este informe del fallecimiento de una persona joven de 34 años a causa de esta enfermedad. Y sin dudas esto marca, tal como lo vemos en Valgorria, en Bermúdez, en San Lorenzo y en todas partes, en que el COVID nos sigue golpeando muy duro y en este caso también a la ciudad de Frailio y Betra, en donde también hay vecinos que a causa de esta enfermedad y jóvenes que están peleándola y algunos, bueno, terminan falleciendo a causa del virus. Reitero, bueno, ayer una de las informaciones más importantes dentro de este orden pasa por la confirmación del deceso de una persona de 34 años. Estamos hablando de una persona muy joven y es lo que tanto marcan los distintos médicos, sanitaristas, inspectólogos y los que trabajan en las unidades de terapia intensiva la realidad que se vive en relación a la franja etaria que se está viendo afectada por esta denominada segunda ola de contagios de coronavirus. En relación al tema vacuna, continúa la vacunación desarrollándose en el Centro de Salud Municipal Juan Bautista Cairo. Por un lado, este momento complicado con la segunda ola, pero por otro lado, la luz al final del túnel, algo que no teníamos el año pasado en los inicios de los contagios, que es la continuidad del proceso de inoculación con las distintas vacunas que están llegando a la provincia de Santa Fe y aquí al nosocomio local de Spray Luz del Tram. Continúan vacunando. Hay algunas dosis, no tenemos en esto la especificación, la certeza, la claridad aún de cuáles son las segundas dosis que se están ubicando, que se están colocando, pero también ya se están vacunando con segundas dosis. Hace rato ya que inició el completar el esquema a los que se habían inoculado inicialmente con la Sinopharm y así está sucediendo también con algunas otras marcas, digámoslo de esta manera, de la vacuna de coronavirus. En una población que mientras se cuida, mientras también se ve golpeada por esta cruda realidad, se ve esperanzada en la vacuna que avanza y a muy buen ritmo en nuestra localidad. Exactamente. Bueno, Flavio, ¿podemos repetir entonces más o menos las edades que van vacunando en Spray y Luis Beltrán? Ya están llamando a menores de 60 años con comorbilidades, tenemos entendidos. Recordemos que el llamado, como lo marcan todos los secretarios o subsecretarios del área de áreas de salud de la región, no lo realizan los municipios, lo realizan la provincia, pero están llamando a aquellos que les corresponde una segunda dosis, mayores de 60 años, y también a aquellos que deben ser inoculados por primera vez con alguna de estas variantes de vacunas menores de 60. Esa es la información que podemos dar y la paciencia también transmitir nosotros desde aquí, como se hace desde todas las localidades, para aquellos que todavía no la recibieron, que tienen comorbilidades, que son menores de 60 años y están esperando muy ansiosos la vacuna. Y lo que siempre decimos, ¿no?, que lo importante es esta inscripción en la página oficial de Santa Fe, porque previo a eso, si realmente no figuran los datos o no figura esa inscripción, es imposible que uno tenga, la edad que tenga, se pueda llegar a vacunar. Tal cual. Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque increíblemente hay mucha gente mayor que todavía, al no tener acceso, al no tener conocimiento o al no haber recibido información de manera correcta, concreta o concisa, no se ha inscrito en la página de la provincia de Santa Fe. Y esto es algo que se está viendo en todas partes, ¿no? Bueno, algunas ciudades, por ejemplo, me voy un ratito para la ciudad de San Lorenzo, hay concejales, funcionarios que van a los barrios, preguntan casa por casa. Aquí en Fray Luis Beltrán, aquel vecino o vecina que no se haya inoculado y no sepa cómo inscribirse, claramente que no haya realizado una inscripción, en realidad pueda acercarse al área de acción social que funciona en el Centro de Salud Juan Bautista Caio y desde allí realizan la inscripción. Pero el llamado siempre se va a realizar por parte de provincia, siempre va a llegar el turno cuando uno ya realizó la inscripción. Y a estar muy atentos y atentas a los teléfonos celulares y a los correos electrónicos, porque hemos tenido casos en donde llegan correos electrónicos, pero no llegan mensajes de confirmación a través de un teléfono celular, que es lo que por ahí uno confía más. Bueno, aquella persona que puso su correo o aquella persona que realizó la inscripción para algún familiar o para algún vecino o para quien sea que ha utilizado su correo para la notificación, bueno, que esté atento, atenta al aviso que debería llegar por parte de provincia en estos días, bueno, según le corresponda eso. Flavio, más allá de todo el tema de COVID y vacunación, ¿cuáles son las últimas informaciones de la ciudad de Fray Luis Beltrán que podés, digamos, contarle al vecino beltranense? Bueno, la municipalidad en estos días, el edificio municipal está cerrado para la atención al público. Esto lo dio a conocer el municipio a través de su cuenta en Facebook, a través de la página oficial, y también lo estuvimos charlando ayer con la doctora Mariana Córdoba, con la secretaria de gobierno de la municipalidad. Tanto ayer como hoy y mañana, día viernes, están cerradas las puertas para los vecinos, están funcionando las áreas que deben brindar servicios esenciales como contaduría, el área correspondiente para la adquisición de diversos elementos para continuar con la atención de los comedores, servicio de agua, descontado claramente, recolección de residuos, bueno, lo básico, lo necesario para que pueda seguir funcionando una ciudad. En realidad, esto se ha visto en todas partes, ha pedido a los sindicatos, y además, también, porque así lo marca el decreto de residuos y urgencias último en relación a la situación sanitaria publicado por el gobierno nacional que adhirió el gobierno del gobernador Omar Perotti. Entonces, por eso que esta semana están las puertas cerradas. Los turnos, que, por ejemplo, esto es algo que han aclarado desde el municipio, que nos aclaraban ayer los turnos que han sido otorgados para la realización del carnet de conducir o renovación del mismo, van a ser reprogramados. Todos aquellos trámites que correspondan al pago de tributos se pueden realizar a través de la web o también se pueden realizar la próxima semana. Pero la idea es que en la ciudad se cumpla una fase 1 también desde allí, desde la actividad administrativa municipal, tanto del Poder Ejecutivo como también del Poder Legislativo, del Consejo Deliberante. Que dicho sea de paso, y para mencionar también en relación a lo que han sido estos días de fase 1, de confinamiento estricto dictado por el gobierno argentino, Fray Luz Beltrán ha acatado muy bien estas normativas, la mayoría de los negocios cumpliendo con el cierre de los mismos o brindando la atención a través del servicio denominado TK Way o Delivery como corresponde, y solamente funcionando aquellos que han sido declarados esenciales. A ver, no estoy hablando de un 100%, estoy hablando de un gran porcentaje que es notable cuando uno camina por cualquier sector aquí de la localidad de Fray Luz Beltrán, por sobre todas las cosas, bueno, esto en el sector más comercial puede verse aquí en el sector centro. Hay muchos sectores, bueno, también preocupados por la situación económica y por lo que significa esta baja de persianas o esta disminución de atención, porque por un lado se pueden realizar ventas a través de la modalidad de TK Way o a través de un delivery, aquello que lo posean, pero hay una merma en el consumo porque la gente no está saliendo a la calle, la gente está acatando el quedarse en casa y tratar de salir lo menos indispensable. Muy poca cantidad de gente se ha visto este fin de semana largo que pasó en el predio del ferrocarril de Beltrán, en la zona del parque Iba de Beltrán, muy poca gente en su mayoría cumpliendo, reitero, las medidas restrictivas de no quedarse en un lugar, de que si uno sale a dar una vuelta, circular. Y ayer nos comentaba la secretaria de Gobierno, la doctora Mariana Córdoba, que el municipio se encuentra realizando diversos patrullajes con la Unidad de Prevención Municipal, también en colaboración con la Policía de la Provincia de Santa Fe, y como resultado, por ejemplo, un punto para marcar de este fin de semana largo que pasó, fue que se desbarató un partido de fútbol con una importante concurrencia de personas en la zona barrio Fonavi 1, o para marcar que, como en todas las ciudades, siguen estando aquellos que o no entienden la situación o no creen en la situación, pero en términos generales se está viendo un buen comportamiento y un alto acatamiento a las medidas dictadas por el Gobierno. Bueno, en buena hora, Flavio, porque, por ejemplo, el día lunes, que cuando comenzábamos acá la semana con Ariel, recibíamos muchísimos mensajes de diferentes lugares, de Capitán Bermúdez, de Granadero Baigorria, en donde, bueno, viste, los diferentes vecinos que se comunicaban y decían que los partidos de fútbol seguían, los chicos jugando en la calle también, y esto es lo que nosotros hacemos énfasis desde el primer día. El hecho está que los casos siguen aumentando y lo que vos decías al comienzo de este bloque, de tu columna, que tenía que ver con los fallecimientos de cada vez personas más jóvenes, y en muchos casos sin conmovilidades, que eso es lo que empieza a llamar más la atención de esta segunda ola. Tal cual, uno, ya ahora haciendo un análisis general en relación a esto que marcas, Sol, uno, entre comillas, antes, el año pasado, podía marcarse en que si tenía menos de 60 años y no tenía ningún tipo de comorbilidad, y podía pasar, entre comillas, muy bien el proceso de la enfermedad. Hoy la cosa es totalmente distinta, con nuevas cepas, con un virus mucho más fuerte, que ataca a cualquiera, con o sin enfermedades, de cualquier manera, y es por eso la insistencia de parte de las autoridades y también desde nuestra labor, como nos corresponde aquí de los medios, de insistir en acatar las medidas del gobierno nacional, a las que ha adaptado la provincia, a las que también ha acatado la municipalidad, en este caso de Beltrán, como ha sido otros municipios, para poder frenar un poco el nivel de contagios. Lo bueno, reitero, por temor o por la toma de conciencia, es que en su mayoría la gente está junto. Flavio, muchas gracias, como siempre, por toda la información muy completa. Bueno, seguramente en los próximos días vamos a estar tomando contacto también para esto, ¿no? Para la gente del otro lado, para el vecino que sepa todo lo que pasa en su ciudad y, bueno, en las ciudades vecinas. Así es, Sol, a disposición, como siempre, aquí desde Recuerdos FM, con Jorge, estamos a disposición absoluta de ustedes. Muchas gracias. Bueno, a seguir cuidándose. Flavio, contanos, el trayecto que vos tenés, obviamente que uno por ahí con el tema de los permisos y demás del trabajo, que es esencial y tiene que, o sea, el trayecto, ¿no? De casa a la radio, bueno, en mi caso, de casa al noticiero. ¿Cómo ves vos a la gente que te cruzás? ¿Es mucha, poca, barbijo? ¿Bien? ¿Cómo veo a la gente en el comportamiento de la utilización del barbijo? Sí, exacto. ¿Ves chicos en la calle, como decían, o vos ves que acatan, por lo menos en el corto trayecto que vos tenés, desde tu trabajo a tu casa? Se ve un cumplimiento de los vecinos en relación a esos cuidados, a la utilización del tapabocas. No estoy visualizando eso que se veía meses atrás, de encuentros por allí en las esquinas, de quedarse charlando con vecinos, con vecinas, o algunos conocidos, conocidas, así como se veía en otras ocasiones, algunos sin barbijo. Pero, por supuesto, están también aquellos que un poco desafían la situación, y no porque sean negacionistas, sino por un exceso de confianza o una comprensión débil en relación a lo que sucede, que sale a la calle sin el barbijo, o va a ser un mandado, una compra, sin la utilización de este elemento. Pero los negocios se han puesto muy rígidos y en esto están cumpliendo a rajatabla, en que aquel o aquella que ingrese al comercio lo utilicé. A ver, se visualizan encuentros de jóvenes por allí en algunos campos, en algunos terrenos, mejor dicho, aquí, inclusive en la zona centro de Frail Beltrán, pero es mucho menos, es mucho menor. En términos generales, yo creo que al menos por estos días hay que hacer un buen análisis independientemente a las excepciones, que reitero, creo que son las menores. Gracias, Flavio. Mil gracias. Bueno, y estamos tomando contacto nuevamente en los próximos días. Un gusto siempre. Hasta luego.